Hola amigas y amigos. Hoy estaré haciendo mi primer video de Keto. He estado trabajando muy duro. He tenido que ir para atrás y recordarme y estudiar todas las cosas que hice para la dieta mía para ustedes. Porque yo ya no hago Keto. Ahorita estoy en una dieta muy diferente que es en realidad lo contrario de lo que es el Keto. Entonces en realidad es un poco duro, voy a ser honesto, es un poco duro para mi cocinar con carne. Porque no es algo que me gusta. Pero lo estoy diciendo para ustedes porque en realidad la Keto, no es que la odie, me ayudó mucho a llegar a donde estoy ahorita y por eso quiero compartir toda la información que yo tengo de lo que me trabajo para mí, para ustedes. Y la mejor cosa también es de que yo siento, es muy importante para mí dar mi explicación de Keto porque yo no la hice tradicional. Mucha gente de seguro no les va a gustar. O van a decir, pero esto y esto y esto. Voy a decir, mucha gente lo hace muy complicado. Yo siendo flojo, teniendo 270 libras en mi cuerpo cuando estaba haciendo Keto, yo encontré una manera de hacerlo fácil porque me gustaba comer. Yo fui a la dieta Keto porque todavía me gustaba comer mucha carne, carne grasosa, huevos, el desayuno, todo eso me gustaba. Ahora soy muy diferente, ya ni como hasta las siete, ocho de la tarde, ni como por las plantas. Las plantas me dan energía. Y nomás he estado pensando mucho en este video porque es un poco duro en realidad. Pero lo estoy haciendo para ustedes y ahorita con mi energía la siento muy baja. Pero yo sé que siempre podemos cambiar nuestra energía y es lo que, por eso quería enseñarles a ustedes como no siempre soy energía como woo woo woo. Si lo intento, pero no siempre es así, no siempre es fácil. Ahorita nomás me voy a lavar la cara, voy a hacer el woo para que ustedes miren, para ojalá poder agarrar más energía para ustedes y enseñarles el video, todo lo que les voy a estar enseñando hoy. Hoy voy a estar haciendo unos chorizos con huevos con poquito queso y esa es una de las comidas que yo usaba para la Keto, creo que a lo mejor tres, cuatro días a la semana. A veces me lo comí para cenar. Eso también quiero mencionar, los huevos también se pueden comer para la cena si no comieron mucha grasa ese día. Voy a estar haciendo un video explicando también cómo calcular cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuánta grasa de ustedes deberían de estar tomando. Pero también lo que voy a decir, nomás enfóquense en el porcentaje de 65% grasa, 20% proteína y 5% carbohidratos. Yo nunca después de la primera semana seguí como escribiendo como todo lo que hice o como todos los carbohidratos. Yo nomás tenía una imagen en mi mente y yo siempre como me intentaba cuidar. Yo de siempre estar preocupado como, oh a lo mejor esta dieta la estoy haciendo mal y eso me hizo preocupar más y me hizo cuidarme más, me hizo cuidar lo que estaba comiendo, me hizo asegurar que sí estaba comiendo mucha grasa, bajo carbohidratos, como intentando no comer carbohidratos. Y luego voy a hacer otro video explicando mucho más lo que estaba haciendo yo. Hay que cambiar la energía, sí o no. Vamos, vamos Miguel. Con energía. La gente te está esperando. Quieren mirar toda la inteligencia que yo tengo. Quieren saber cómo perdí mi peso, sí o no. Quieren saber cómo siempre estoy feliz. Y la cosa es, aunque no siempre me mira feliz, siempre estoy feliz. Por eso es que siempre me puedo cambiar el humor así de rápido. Ya están las niñas gritando, wow, ya que me escucharon. Ah pues, ahorita ya les voy a enseñar el video. Ahí está. Estos son los ingredientes de hoy y también para enseñarles esto. Aquí está esto. A ver, el chorizo, la porción que vamos a comer nosotros va a tener cuatro carbohidratos, dos gramos, el queso va a tener dos gramos de carbohidratos y vamos a comer tres huevos para el desayuno. Para la porción de nosotros. Voy a estar haciendo la porción doble porque va a comer a mi mamá y mi papá. Y porque yo no como esto. Pero en total salieron nueve gramos de carbohidratos. Y si miraron el video entre la diferencia del chorizo de res y el de puerco, resultó que el chorizo de res tenía casi el doble de grasa y los mismos carbohidratos que el de puerco. Entonces escogí el de res para intentar agarrar más grasa en nuestro cuerpo. El queso va a tener nueve gramos de grasa. Los huevos van a tener quince. Ellos tienen, un huevo es un carbohidrato cada uno con cinco gramos de grasa. Eso es muy bueno. Entonces en total esta comida va a tener cincuenta y dos gramos de grasa y nueve gramos de carbohidratos. Y allí está el desayuno. En el día yo siempre comía veinte a veinticinco gramos de carbohidratos. Siempre intentaba estar abajo de veinte si podía. Pero esta es una comida muy buena. Menos de diez carbohidratos para esta comida. Y ahí está. Y hay que empezar a... Ahorita les voy a enseñar lo rápido. Y ahora vamos a empezar... Vamos a empezar cocinando el chorizo. Y en este paquete hay tres punto cinco servings. ¿Cómo se dice servings en español, ama? Porciones. Porciones. Tres punto cinco porciones. Entonces una porción tiene los veintiocho gramos de grasa y los cuatro carbohidratos. Entonces ocupamos tener cuidado y asegurar que nomás estamos comiendo nuestras porciones. Esta la voy a dividir así. Para dos porciones así. Y así es como lo hice yo. Son tres punto cinco. Pero este lo voy a dividir en tres. Así otra comida para otro desayuno allí lo tengo. Ahí está. Lo estoy quebrando para que... Y no le voy a agregar aceite de aguacate ni nada de esto porque yo pienso que esto es suficiente grasa. Y la grasa la podemos usar en la noche o en nuestra lonche. Le podemos echar poquito aceite en nuestra ensalada o algo así si ocupamos más. Ahorita nomás voy a dejar que se cocine esto. Y a mí me gusta hacer todo al mismo tiempo. Aquí vamos a agarrar los huevos. Ahí está. Uno. Dos. Y también si no quieren tres huevos enteros. Pueden agarrar un huevo entero y agarrar dos de las yemas. Dos de las yemas de los huevos. Y pueden comerlo así si no quieren como tanto huevo si es mucha comida o también si no les gusta como tanto el huevo o algo. Pero los huevos son muy buenos para agarrar grasa. Para la dieta keto es como un... No sé si se dice correcto en español pero es un estafle. En la keto. Los huevos. A ver. Y los vamos a estar minceando. A mí siempre me gustaba el Johnny Seasoning para la keto. Y yo también chequeé como los carbohidratos y como si si va con la dieta keto. Y el Johnny Seasoning definitivamente va con el keto. Y es una de las diez. Es el sazonador que usaba casi todo el tiempo yo. Y eso es lo malo de la keto. Es que su cocina va a estar cubierta en grasa. Porque estamos cocinando con pura grasa, comiendo pura grasa. Ah, se me olvidó. Como estoy haciendo porción doble, ocupo más huevos. Ahí va, ahí va. Y agarré más huevos. Y esta receta, esta comida, no más tiene tres ingredientes. Es lo mejor de... De la manera que cocino yo. La Kiro. Yo la hice bien fácil, bien simple. Yo no más quería... Me gusta comer bueno. Me gusta cocinar rápido. Me gusta hacerlo simple. No me gusta complicar las cosas. Entonces, eso es lo que les va a encantar de la manera que hago el Kiro. Bueno. Yo voy a agregar esto. Gracias. Vuelve acá. Me gusta mucho. No, lo que regalas. Qué. Teu de gana. Hola. Me gusta mucho. Huyo. No, te, tu eres. No. No, no. No, no. No, no. Ahí va quedando Ahorita les enseño el resultado Como pueden ver Ahí va quedando Y no quiero sobrecocer los huevos Entonces ya pronto los voy a quitar Pero miren nada más Así de facilito La quiero, chorizo Qué bueno para los mexicanos Ahí está, yo les voy a enseñar Cómo comer bueno con esto Ahí está Allí ya quedó ¿Cuánto tiempo tomó eso? En sacar los huevos y Abrir el paquete y todo eso Tomó como 3, 4 minutos Ahora nada más hay que servirlo Bueno ya sirví todo en los platos Ahora la única cosa que falta Es agarrar queso Y también ocupamos fijarnos No nomás es que podemos agarrar todo el queso Que queremos y todo Ocupamos mirar las porciones De todo En la dieta keto Es lo malo Es lo único malo De que la keto Es una de las dietas más estrictas A lo mejor la más estricta Porque si no son estrictos Y piensan como Ah pues si puedo hacer esto Si puedo hacer eso No les va a trabajar Les prometo Pero Una porción de este Es un cuarto Un cuarto taza Un cuarto Un cuarto taza Un cuarto de taza Ahí está mi gringuito Soy gringuito Ahí está Cuarta taza De queso Ahí está Este es todo el queso Que podemos agarrar Ahí con el queso Ya son dos carbohidratos más Pero nueve gramos de grasa Ahí está Ahí está Bueno Allí Ya quedó Una cosa más Una cosa que yo Hicía mucho Y también como Con la persona Con la que yo Estaba En el tiempo En ese tiempo Haciéndole el giro Conmigo No le gustaba La comida Muy picante Entonces nosotros Siempre echábamos Poquito Sour cream Y como pueden ver aquí Dos tablespoons Es un carbohidrato Y cinco gramos De grasa Entonces el sour cream Yo casi siempre Se lo echaba A esto Entonces Ahí Ahí voy a adivinar Que ya son dos tablespoons Y ahí también Ahí está Bueno Allí Ya quedó Ya quedó La comida Esta puede ser La primera comida del día Definitivamente Recomiendo Comiendo huevos Por la primera comida del día Todos los días Porque los huevos Les va a ayudar Demasiado Para la dieta Kiro Bueno Espero que les gustó Voy a estar sacando más recetas Y los mire Los miro en el siguiente video Adiós mis almas hermosas ¡Woo!